Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El día de hoy empezó a operar un puente aéreo que implementó la Secretaría de la Defensa Nacional para trasladar turistas varados de Acapulco al Distrito Federal y el transporte de artículos de primera necesidad. Los vuelos son militares y comerciales, toda vez que las aerolíneas Interjet, Aeroméxico y Aeromar reiniciaron operaciones desde el Aeropuerto Internacional Juan Álvarez de Acapulco. En los vuelos se da prioridad a madres con bebés, niños y adultos mayores. Los pasajeros se concentran en el Fórum Mundo Imperial en la zona de Punta Diamante que ahora es sala de documentación y espera, así como un albergue. Posteriormente son trasladados ya sea a la Base Aérea Militar Nº 7, ubicada en pie de la cuesta, o al aeropuerto de Acapulco. Poco después del mediodía llegó la primera aeronave al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México procedente de Guerrero con 150 pasajeros. Se trató de un avión de la Fuerza Aérea, un Boeing 727. Posteriormente llegaron dos aeronaves, uno de la Marina con 52 pasajeros y otro más de la Fuerza Aérea con 100 pasajeros. Interjet transportó su primer vuelo a 150 personas desde Acapulco. En total realizó cuatro traslados para transportar a 600 pasajeros. Mientras que Aeroméxico hizo cinco vuelos cada dos horas. Al llegar a la capital los turistas agradecieron el apoyo que les brindaron las autoridades federales y estatales, así como a las Fuerzas Armadas durante esta contingencia. Fuimos de los más afortunados, pero alcanzamos a ver las necesidades. Ahora que despegó el avión se ve que gran parte del estado está afectado, muy afectado. Que apoyen con todo lo que puedan. La verdad es que la gente está muy necesitada. Nosotros gracias a Dios estamos aquí ya de regreso, pero si hay gente que sigue allá y se quedó sin casa y sin nada y no tienen comida, agua, entonces pues que ayuden lo que se pueda. Quedarte como sin ninguna alternativa de salir, pues sí, es muy angustiante. Ya no había ningún lugar abierto para comer, para nada. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.